Marco, pues tu primer día de recorrido aquí, el día de ayer y hoy ya estamos viendo tu campaña. ¿Cómo la sientes ahorita en ese inicio? Claro que sí. El día de ayer empezamos a recorrer la Infonavía Arbustos y también estuvimos recorriendo otras colonias y ahorita andamos recorriendo aquí la Colonia Linares. La realidad, estamos despertando mucho entusiasmo. Bueno, hay un poco desánimo de la gente por participar porque no confía en los diputados federales que han pasado. Pero bueno, ahorita nosotros a lo largo de nuestro recorrido nos estamos invitando a participar. ¿Por qué? Porque Marco Castillo sí quiere que los vales de medicina sean una realidad. Marco Castillo sí quiere que haya más fuentes de empleo en el Mante. Marco Castillo sí quiere que haya más y mejores becas para todos los estudiantes. Marco Castillo sí quiere que todas las áreas verdes turísticas sean mejores, tengan mejores instalaciones y para que todos los niños tengan un lugar donde convivir diariamente. Y esas propuestas, esos compromisos a la gente les está gustando, les está animando y están saliendo a participar con una persona, con un servidor, Marco Castillo, candidato a diputado. ¿Las demás más sensibles que has encontrado, cuáles han sido? Los lugares más sensibles, pues ha sido una persona, pues así, a ruedas que salió llorando y ahí por ahí nos pidió un apoyo que próximamente se lo vamos a hacer llegar. Y otra es las bendiciones que he recibido por tanta gente, la mera verdad, me fortalecen, me dan el espíritu para seguir adelante en esta contienda política y cada vez estoy más seguro de que vamos a ganar. En el arranque de tu campaña y tu presentación ahí en el Gobi, comentabas que eres de los candidatos que más has caminado al distrito. ¿Eso te ha dado pauta para palpar la necesidad distrital? Claro que sí, hemos caminado con diputados, hemos caminado con presidentes, hemos visto las necesidades, pero hoy, hoy las estoy recorriendo palmo a palmo, casa a casa para certificarme y ver la posibilidad de cómo irle dando solución a cada problema que encontramos. Hablabas de respeto también hacia los otros candidatos. ¿Cómo ves este inicio de campaña? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese, al menos, inicio amoroso? Bueno, yo creo que cada candidato trae sus propuestas, yo creo que cada candidato trae su manera de hacer su trabajo, de convencer a la ciudadanía. Yo en lo particular, realmente no estoy volteando a ver la tarea de ellos, me estoy enfocando más que nada a lo más importante, que son las necesidades y las carencias de la sociedad civil y de todos los ciudadanos. ¿Posibilidades del triunfo? Yo estoy completamente seguro que a lo largo de estos recorridos, cada vez es más la sensación de que vamos a ganar. Marco Cristillo, el campo está un poco olvidado. ¿Qué traes al campo? ¿Qué le propones al campo? Bueno, mira, yo creo que el campo, de una manera u otra, a través de los distintos programas que han tenido, han perdido productividad. Yo creo que en determinado momento aquí había que hacer un intercambio de opiniones con las asociaciones de cultivos o con las asociaciones ganaderas para con ellos hacer un consenso y ver la estrategia a seguir, no que uno siembre una cosa, otra, otra cosa, otra, otra cosa, otra, otra cosa, sino que simple y sencillamente hacer programas de un solo cultivo, de una sola plantación, para generar una buena producción y buscar la manera de exportarla, como lo es el azúcar del mante, que el 100% es de exportación. Es decir, preguntarle a la gente lo que necesita. Realmente yo creo que la gente sale, te recibe, te apapacha y tú mismo con tus propios ojos ves realmente lo que carece y lo que necesita. A veces no se necesitan las palabras para realmente ver lo que la ciudadanía necesita. Estamos ya al tercer día de campaña, ¿cómo ha sentido este arranque? Muy lleno de cosas, muchas actividades, pero muy contenta en razón de que estoy viendo que la gente se motiva, la gente empieza a participar y bueno, no solamente la gente de la estructura partidista, sino que vemos el entusiasmo también de gente que simpatiza con nuestro partido y decirte que estamos abanderando las propuestas del proyecto político de nuestro partido con Enrique Peña Nieto, Lupita y Manuel Asenadores y tu servidora por el sexto distrito. El día de ayer estuve en Jiménez en una demostración de apoyo muy importante por la gente de ahí, en donde es muy emocionante ser parte de una cabalgata de los hombres y mujeres de a caballo, pero yo diría que niños y jóvenes, era muy familiar ese movimiento de cabalgata y la gente muy entregada, muy dispuesta a escucharnos y con la propuesta que nosotros llevamos que es empleo, seguridad y servicios, que es por lo cual vamos a trabajar desde la Cámara de Diputados. Pues entonces muy contenta decirles y ahorita pues de igual manera. Se van recogiendo las demandas de la ciudadanía del pueblo allá en ese caso de Jiménez, hoy supimos que en la mañana ya estuvo con la CTM y va a recorrer. ¿Qué va encontrando en este recorrido? Bueno, pues van exponiendo ellos las necesidades que ellos están teniendo y vamos creando compromisos y así como lo hicimos con CTM, de estar cerca con ellos, de cuando lleguemos a la Cámara de Diputados, que creo que lo estamos haciendo y para lograrlo, estamos trabajando para eso, abanderar desde ahí sus causas y hacer lo necesario en cuanto a gestión que sea necesario hacer. Creo que tenemos también la oportunidad de deputados de hacerlo al momento de que una de sus facultades es revisar los presupuestos, entonces tenemos la oportunidad de asignarle, pues en este caso al sexto distrito lo que sea necesario. La gente del campo está hablando de la necesidad de infraestructura agropecuaria, forestal y pesquera, pues por la gente que vive allá cerca a la costa, los cañeros en este caso aquí en Mante y bueno, los obreros en el caso de la CTM en la mañana. Pues estamos cerca de todos quienes nos quieran recibir y apoyar, estamos muy abiertos al diálogo. Como mujer más fortaleza, tiene otra visión ya como mujer, como un candidato que está... ¿Cuál es la percepción que tiene más? Pues mira, creo que cuando hacemos política el género no tendría mayormente que importar, pero creo que como mujeres sí aportamos mayor sensibilidad y decirte que me hace sentirme muy comprometida porque pues como que somos las mujeres cabeza de familia y sabemos que todos estamos esperanzados a que la vida en la familia mejore, entonces eso me hace tener un mayor grado de compromiso, creo yo, por ser mujer. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien este recorrido que hemos hecho. El día de sábado que estuvimos en el Rodante, hay mucha aceptación de la sociedad, de la gente y en Antiguo y Nuevo Morelos también hicimos un recorrido y en el cual estamos viendo que hoy la gente quiere otra persona. Y la nueva opción que estamos presentando es su servidor como candidato a diputado, el maestro Arnulfo Rodríguez para senador y bueno, la nueva propuesta que traemos es Nueva Alianza y vamos avanzando poco a poquito pero bien seguros. Hoy andamos acá en El Limón, haciendo el recorrido, visitando las casas para decirles a la sociedad y a los padres de familia de todos los municipios que comprende el distrito, que nos ayuden en esta nueva opción, en Nueva Alianza. ¿Qué es lo que escucha la gente? ¿Sus demandas? ¿Qué es lo que le dicen? Primero, más que nada que ya no quieren más de lo mismo. Hoy, precisamente por eso les decimos que esta es una nueva opción que tienen. Las demandas, más que nada es primero sobre las cuotas escolares, que no se cobre ninguna cuota en las escuelas y que precisamente nosotros vamos a defender eso cuando nos den la oportunidad de estar en el Congreso. Lo otro es el empleo, que necesitan muchas fábricas en lo que hemos platicado hoy con la sociedad, de que hace falta empleo en muchos municipios de Tamaulipas y precisamente por eso queremos que nos den la oportunidad para estar allá donde se toman las decisiones para poder ayudarles en el beneficio para todas las familias del sexto distrito y de Tamaulipas. ¿Del campo qué le han dicho? Del campo lo que nos están pidiendo es el apoyo, presupuesto que necesitan ellos para poder tener las herramientas necesarias para la siembra, para las cosechas. Entonces, hoy en día que tenemos esta oportunidad, podemos lograrlo para que el primero de julio nos ayude con su voto. ¿Debo que trae buen ánimo a su equipo? Desde luego que sí. Todo mi equipo anda en buen ánimo y apenas llevamos estos días desde el viernes. Ya les hemos dicho que poco a poquito esto va a ir creciendo y con ese ánimo que traemos todos podemos lograr esto para el sexto distrito. Ok.